Hola a todos amigos de Caviarte, quiero mostrarles en esta ocasión este cuadro que es un cuadro muy especial porque tiene unas aplicaciones muy bonitas, se le ha hecho ahí un laminado este cuadro está súper elegante con esos dorados que tiene, con el marco y ese tono medio turquesa-verduzco combinan muy bien, voy a mostrarles los detalles pero quiero que vean la figura que es es como un mar, un mar nocturno, ahí se ve pues este, incluso este, las olas, así voy a acercarme para que puedan verlo aquí en la parte de arriba se puede observar algunos detalles de texturas que tiene el cuadro aquí está, miren, ve y ahí está pues como la luna aquí están los detalles que les comentaba del pan de oro, pan de bronce que se le ha colocado muy bonito, súper elegante lo hace ver este, más elegante pues al cuadro, estos detalles este detalle de laminado queda así como arrugadito porque son laminitas muy finas y como les decía, este tono de dorado combina muy bien con el color que tiene del mar, del cielo, del ambiente que es medio verduzco y ya si bajamos un poco más se nota ahí como el agua, como que las olas están reventando como la espuma ahí muy bonito este cuadro de verdad y como les decía pues con el marco que tiene dorado también hace juego muy bonito se ve súper elegante este cuadro a ver, me voy a alejar nuevamente para que puedan observar el detalle completo del cuadro ahí está ahí está este cuadro muy bonito súper elegante el cuadro se ve muy moderno por los tonos que tiene por el dorado, por ese detalle de laminado queda muy bien este cuadro bueno así nos despedimos y somos Caviarte calidad y buen gusto